Que se castigue por igual y que no esté la justicia al servicio del dinero. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. ¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte? Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. ¿Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción? Esa es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, con lo cual el corrupto tenía la posibilidad de salir bajo fianza. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, desde luego. Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien. Esto es parecido a lo que hicieron los ministros cuando… 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 Cuando…